¿Qué es la toma de conciencia? Bueno, vamos a empezar con las corrientes del coaching. Tal como hemos visto, hay una esencia básica, que es la toma de conciencia, pero actualmente podríamos decir que hay tres corrientes principales. Coaching norteamericano, coaching europeo y coaching ontológico. Podríamos escuchar hablar de muchas más variedades, distintas filosofías, da igual, pero podríamos, a modo de resumen, vamos a centrarnos, voy a hacer una pequeña introducción de estas tres tendencias. La primera de ellas, el coaching norteamericano, podemos decir que se basa en incentivar la autoestima. Son muy retadores. Su fundador, uno de sus fundadores, fue Thomas Leonard, y bueno, un poco la filosofía era poner a prueba a los clientes, el desafío. De hecho, si nos fijamos, siempre la cultura americana es un poco, tanto en el deporte como en la empresa, siempre es, tú puedes, es muy espectacular. Tienen una tendencia y una, la filosofía de subir la autoestima, de potenciar, a pesar de eso son bastante pragmáticos, son funcionales y son, se rigen bastante por una esencia práctica, por una esencia práctica. Pero, sobre todo, potenciando la autoestima y el autoconvencimiento. Saliendo del coaching norteamericano, podríamos irnos un poco al coaching europeo. El coaching europeo es una filosofía de desarrollo, pues que desarrolla la conciencia, ¿vale? La toma de conciencia de la que hablábamos antes, pues es un poco en lo que se basa. Sus fundadores, básicamente han sido John Whitmore y Timothy Galway. Tiempo atrás empezaron, quizás se empezó por el tema del deporte. Timothy Galway escribió el libro The Inner Game of Tennis, el juego interior del tenis. En su libro empezó debatiendo un poco cómo podía ser que dos jugadores, en igualdad de condiciones físicas, uno venciera siempre y el otro no. ¿Qué era lo que los diferenciaba? Entonces, a partir de ahí empezó a hacer un estudio, se empezó a trabajar y fue viendo que había una serie de diferencias. Determinó dos áreas de compromiso. Una, el juego exterior, donde se juega en el área externa, digamos, para superar obstáculos externos que no dependen de mí y alcanzar metas subjetivos, ¿vale? La otra parte es el juego interior. ¿Dónde está el juego interior? El juego interior tiene lugar en la mente del jugador. Digamos que yo tengo el juego exterior, podríamos decir físico, y el juego interior que está aquí dentro, que es nuestra principal herramienta, tanto en positivo como en negativo. Debemos saberla positiva. Entonces, a partir de ahí empezó a trabajar una metodología basada en tres principios. La toma de conciencia de la situación presente, cómo estoy, cuál es mi situación, cuál es mi estado. La confianza en uno mismo, o sea, sabiendo dónde estoy, qué debo hacer para potenciar, para mejorar, y asumiendo mi propia responsabilidad de actos y rendimiento. Y a partir de ahí, siguiendo la misma línea, la tercera parte es la decisión, que es el deseo y la voluntad de actuar para conseguir mis propósitos, mi objetivo final, pero partiendo también de un compromiso. Digamos que él definió una fórmula, que es desempeño es igual a potencial menos interferencia. De manera que si yo quiero incrementar mi desempeño, os recuerdo la fórmula, potencial menos interferencia. ¿Qué puedo hacer para incrementar el desempeño? Puedo incrementar el potencial o disminuir la interferencia. Si consigo las dos cosas, potenciar mi parte positiva y disminuir mis interferencias, entonces conseguiré mucho más. Yo puedo, si soy un jugador de tenis, puedo potenciar todo mi espendor, pues entrenando, trabajando, la musculatura, la elasticidad, todo, la parte más puramente física. ¿Cómo puedo disminuir las interferencias? Trabajando mi parte mental. ¿Qué significa mi parte mental? Mis bloqueos, mis miedos, y a partir de ahí, con todo eso, ahí es donde aparecen las diferencias entre muchos jugadores. Seguro que todos hemos visto en algún partido, por ejemplo, de Rafa Nadal o de algunos jugadores donde momentos en los que parecía que tenían la partida absolutamente perdida, su fuerza mental ha sido tan tremendamente fuerte que ha sido capaz no solo de remontar, sino de vencer a su adversario. ¿Dónde está ahí la diferencia? ¿En la parte física también o en la parte, sobre todo, mental? Ahí es lo que podemos trabajar. Si otros lo han hecho, nosotros podemos, seguro. A partir de ahí, habría la tercera tendencia, que sería un poco el coaching ontológico. El coaching ontológico se basa más en lo que sería el dominio del cuerpo, el dominio de las emociones y el dominio del lenguaje. Habla un poco de que somos lenguaje. Dos de sus gurús, por ejemplo, de sus fundadores, son Humberto Maturana. Humberto Maturana decía, el ser humano puede reflexionar porque tiene el lenguaje. Todo vivir humano ocurre en las conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad en la que vivimos. Fijaos, a partir del lenguaje. Podemos reflexionar porque tenemos lenguaje, por lo tanto, somos lenguaje. De hecho, todo esto ya no viene solo del coaching. Todo esto ya viene de la antigua filosofía, donde estaba Sócrates, que hablaba del lenguaje. Hay mucha tradición sapiencial y cultural detrás. Otro de los fundadores, Rafael Echevarría, escribió un libro, Ontología del lenguaje. Para él, la ontología del lenguaje es una disciplina que trata de explicar al ser humano como un ser intrínsecamente lingüístico. ¿Qué significa? Somos puro lenguaje. Yo me manifiesto con el mundo, interpreto el mundo y me comunico a través del lenguaje. Por lo tanto, esa es la esencia del coaching ontológico. ¡Gracias!